La ultima del Tadeo La ultima del Tadeo El Tadeo El Tadeo De Atras De Atras Pero Alla Si Vaya Desesperante Loco Necesito Munición De Lanzador Ha Batido Alla Es Puro Sueño A ver Balacito por Balacito Ahi esta Que sea de D.A. y sigan habiendo esas madres de las almas Marete perro Marete perro Me dieron gravemente Que lo quiere rematar papi Lo quiere rematar Hay otro hay otro Dejate Ate pa atras Espérate Espérate Si 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 Voy a subir Por imprudente por imprudente te ejecuto Orale arriba el Patriar Cabo Abajo y abajo Hay que ser tácticos Porque es la ultima Que táctico Aaaaaa Me dieron Abatido que si es abatido aquí tras Se ha batido uno ahí Andale que bueno la verga Me voy Tres puro sueño Tres puro sueño tu Hijo de su puta madre se levanto Se levantó Me voy a quedar en el aire no se porque me va a servir Aaaaaa Se levantó Tres puro sueño Tres puro sueño tu Tu tambien Tu tambien Se levantó Mami chai, donde voy aaaay Hay mucho sueño, soy yo, puro sueño trayecto Ya los guaypeamos a la verga Y nos salimos de aquí Es que no tengo sueño pendejo Ya, ya, ya Crackeado, crackeado El oyen también trae sueño a la verga Mira, watch out Hele, amigo, esto también trae sueño a la verga A ver si se le va Hay otro, hay otro, hay otro ahí Le esta dando wallbang Muerto, muerto, muerto el otro Iiiiii Va crees que soy hacker ese verga Ayy Cayeron enfrente ahí Batido, batido, batido Quiero un arma con skin, quiero un arma con skin Me da ansiedad trae un arma genérica Me tire el agua, me tire el agua, eh No, una bala, wey, una bala este, una bala a tres Está batido, batido, batido No mames, no mames, no mames Rebatado, rematado Ay, como sobreviví a eso verga No, 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 no No, 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 no Ay, estoy usando por mis vidas Yo también, verga No, pero déjeme pendejo Aquí viene atrás de mí, no quiero voltear hacia atrás Tadeo, no quiero voltear hacia atrás No quiero voltear hacia atrás ¿Dónde está Tadeo tú? No lo veo No lo veo No lo veo Va a craqueo, va a craqueo, va a craqueo Andele verga, arropa al otro lado A tres, a tres, a tres No Adentro uno Ya ha salido Son dos Son dos Ya adentro Vamos a salir a la verga Traiduales No mames No mames No puedo, esperate Y no me alcanza, mira mi dinero Se metó el agua No, no, no Está en el agua Está en el agua Ya se, ya se, ya se, no se puede Pendejo No Ahí le va uno, la tienda Estamos en la tienda Siempre me inventó Voy contigo, voy contigo Súbete, súbete No la pienses, no vayas hacia atrás Sube, sube, sube Sube, sube, sube La verga Abatido, abatido en el mar Abatido en el mar No se avienten Abatido ya, abatido ya Hay uno allá Ya nos vieron Ya nos vieron Ya nos vieron Tengo dron Tengo dron de despliegue No, yo prefiero trenzarme con esto No te bajes, no te bajes Ya, ya, ya Estoy un pisito arriba Estoy un pisito arriba Aquí anda uno, aquí anda uno Estáis puro sueño Tu, compa Agarra por la zona, agarra por la zona Manténganse en borde, manténganse en borde Ey, decíalo, aquí, 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 aquí Ay, guay, 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 guay Se va a regresar con nosotros Decíal, súbete Aquí, atrás, aquí, frente, aquí, frente No, ah, ah, ah Espérate, espérate Ay, guay, 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 guay Ay, a todos lados, para atrás Crackle, levanta el crackle, levanta el crackle, hermano Y como verga, pepejo A ver, cúbreme, cúbreme Cúbreme, pero cubre verga Rápido, rápido, rápido Súbete, porque viene gente atrás Sube, sube por aquí Ya no subiste, ya volviste No, 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 pura verga, si voy a subir Como no, vente, vente, vente Por atrás viene gente, por atrás viene gente No, dejes que nos suban No, dejes que nos suban Quedan cinco, quedan cinco Cubre por aquel lado Por la derecha, cubre por la derecha A ver, yo derecha Hay que dejar que nos suban Van a salir por aquí atrás Viene uno por acá Uno está dando toda la vuelta Por acá, aquí Hay sueño, tubo también Hay mucho sueño Dámela Uno, quedan dos, quedan dos Dámela diez, dámela diez Aquí está uno, 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 uno Ahí bajito Es uno solo, agarro para zona Está tosiendo Arriba, arriba hay uno, arriba hay uno Dos contra dos, quedan eh Pónganse verga Mal idea Mátalo, si lo matas No te baja No te baje por nada No te baje por nada Queda uno Yoko Otra perrona No te baje por nada Mira la camisa de diez No te baje por nada Mira el pinche corazón Yo pensé que no te iba a salir la del pinche dron de mierda A mi siempre me matan cuando se usa mierda Solo la he usado tres veces y la tres veces me ha salido No te baje Yo me voy a ir pa' los mías Dórala, yo también Dórala Grábala Brian, grábala Que es bueno, grabarla yo también Música 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 Música